Yo nací en Barcelona, mi padre es japonés y mi madre catalana de Barcelona. Nací en Francia, mi padre es camerunés, o sea de Camerún. Y mi madre es de aquí, es española, de Barcelona. Siempre te identifican como, seguro que tú te mueves genial y bailas estupendo porque lo llevas en la sangre, ojalá. Los demás, incluso hasta mis amigos, como que no me ven si soy de aquí, siempre soy como de fuera. Las cosas que no me venían en Barcelona, mi madre es de aquí, Cataluña, y mi padre es de Senegal. Yo nací en Tarragona, mi madre es de origen marroquí y mi padre es español, andaluz. Yo nací en Estados Unidos, en Nueva Jersey, y mis padres, mi padre es de, nací en Madrid, pero se crió en Euskadi, en Bilbao. Y mi madre nací en Ecuador. Yo nací en Guadalajara, en España, y mi madre nací en México, y mi padre en Túnez. Yo nací en Barcelona, mi padre es japonés y mi madre catalana de Barcelona. Yo nací en Barcelona, mi padre nací en Teherán, y mi madre nací en Madrid, y mi madre es de aquí, es española, de Barcelona. Yo nací en Palma de Mallorca, mi padre es de Inglaterra, y mi madre es de Francia. Yo nací en Barcelona, y mi padre es de Cabo Verde, y mi madre es Cataluña. Yo nací en España aquí, en España, en Cataluña, y mis padres, por una parte, mi padre es de Ruanda, y mi madre es de aquí, es de España, en Cataluña. Yo nací en Barcelona, cuando tenía seis meses, desde Londres, que es donde nací en Londres, y mi madre es de Dinamarca, y mi padre es de Italia. Yo nací en Manresa, soy de ella, mi padre es de Saraui, y una madre catalana. Me conocí en una persona mixta. Yo cuando era más pequeña pensaba, no entendía por qué la gente veía un problema en el que yo dijera, sí, soy de Barcelona. Y la gente, como, ¿estás segura? Yo creo que te han adoptado. Siempre digo que soy de Barcelona, porque es la ciudad en la cual he vivido casi toda mi vida. Me defino nativa, realmente me defino de aquí, de España, e incluso a veces voy más allá y digo que soy manchega. La pregunta de la otra persona hace que digas, bueno, a ver, soy de aquí, pero mi madre es de allí, mi padre de allá. Entonces al final de ser nativo me acabo definiendo como mixta. Me agradaba pensar que sóc una persona amb orígens múltiples que sóc mixta. M'identifico com una persona mixta, ya que crec que la persona que sóc jo és fruit del mix de dues cultures. La que t'agrada és a vegades. L'etiqueta de mixta, avui dia seria amb la que em sentiria més còmode. Jo anys enrere m'hagués identificat com nativa d'aquí. La part del meu pare ha quedat com més anul·lada, però amb el temps tinc com la voluntat de reconciliar-me amb aquesta part i de reivindicar-la. Que tinc ganes de reivindicar-me com a persona racialitzada, com a persona fins i tot negra. Actualment em definiria com una saraulina sota en Catalunya. En mi tono de piel o en mis ojos o en mi nariz me han preguntado si era de algún país latinoamericano o si tenía orígenes árabes. La identitat externa que se m'atribueix, si no se m'aconeix i si no obro la boca, és de persona immigrant, estrangera, no cap al cap que hagui pogut néixer aquí. Ara, si obro la boca i tinc aquest accent tan de borreig, ja no quadra, ja se'm pregunta, però com pot ser això, no? Ho vulguis o no, les mirades externes et condicionen com et sents. Bueno, pues como un pelirrojo irlandès o alemán, la gran diferencia es sobre todo cuando empiezo a hablar. Ahí es cuando ya la gente se da cuenta que no, no lo soy. El 80% de las personas que he conocido en mi vida me han hecho la gran pregunta, que yo siempre digo, la gran pregunta. Nunca han dado por hecho que sí, bueno, es que sea aquí. Sí, me han visto como una persona extranjera. De hecho, marroquí, dominicana, por el pelo, por el color. De hecho, a mí lo que más rabia me da es que te preguntan de dónde eres, tú les digas que eres de aquí y es como que no, que es imposible. Los demás, incluso hasta mis amigos, como que no me ven si soy de aquí, siempre soy como de fuera. Por mucho que diga que soy española, pero sí, siempre seré extranjera. Pothom que em veu a primera vista, immediatament creu que soc un turista alemany, suec, rus, noruec, holandès... Fa el sentit com que no pertanyo i que no encaixo en la ciutat on hauria d'encaixar, perquè és la ciutat d'on soc. Les persones que potser em diuen, ostres, doncs sí que és veritat que tens els ulls molt rasgats, molt axinats, o ostres, que exòtica, no? M'encanta el sushi, o coses com molt estereotipades de la cultura japonesa, no? I per altra banda, en un context japonès, jo no parlo l'idioma, jo no tinc aparència japonesa, no t'identifiquen com a japonesa. Però, depèn del dia, em fa inclús il·lusió poder dir, doncs sí, saps? Poder empoderar-me i dir que... Ostres, el meu pare és d'Iran, la meva mare és de Barcelona, i estic súper orgullosa. Que aquí sempre ha sigut la negra, i allà sempre ha sigut la tobab, la blanca. És una mica frustrant. La mayoría me ven como un extranjero, por las apariencias, pues se piensan que soy o caribeño, o brasileño, o árabe. De petita, el fet de ser mixta em crea moltíssima inseguretat. Jo crec que, en part, ho associo molt a la falta de representació en els mitjans públics de la comunitat de Freud Ascendent. Per exemple, quan era petita, tenia molts problemes amb les meves amigues alhora de jugar princeses. Perquè el fet és que no hi havia cap princesa negra. Situacions així em feien sentir molt insegura sobre el fet de ser mixta, de tenir aquesta ascendència africana. Era un niño con unos padres de fuera, pues obviamente hablaba el mallorquín, catalán, hablaba el español, pero el trato, obviamente, nunca ha sido un trato igual por parte de los demás. Me sentía como un extranjero. Sobretot a la ESO, vas notar que era diferent dels altres i que tenia més cara de guiri que els altres. Quan estic amb la família a Dinamarca, soc o el cosí italià o el cosí de Barcelona. Quan estic a Itàlia, soc el cosí danès o el cosí espanyol. I quan estic amb els meus amics italians a Barcelona, soc el danès. El meu pare, des de ben petits, ens ha anat conscienciant, no?, el meu germà i a mi, d'aquestes arrels japoneses. En el període de la adolescència, vaig rebutjar el Cisaharaui. Em vaig albergonyir de les meves arrels. Crec que si es representa tot allò ara, tot allò musulmà, com una cosa perillosa, evidentment tu, com una dona petita, no vols formar part de tot allò. Recordo que me han dicho, pues mora o mora de mierda. Te das cuenta de que, pues hay mucho rechazo hacia la inmigración en general y aquí más acentuada hacia la inmigración marroquí. A mi hermano y a mi nos decían que éramos moros. Estaba en una cola de una discoteca, me han tocado el pelo, chicas que no conocía de nada. Siempre te identifican como, seguro que tú te mueves genial y bailas estupendo porque lo llevas en la sangre. Ojalá sois más fogosas, más pasionales. Entonces, cosas así, sí que son las que tienen que empezar a cambiar. No he podido entrar en algún garito o buscando piso o en el colegio, que me llamaban negra. Ahora que hemos firmado el contrato de alquiler, pues hemos tenido que poner el nombre de mi pareja porque es más español que el mío. Yo, sobretot, la discriminació que he pogut viure, veo vinculada al color de la piel, sobretot. Es como que la gente admira, ¿no? Y supongo que se pregunten el vincle que hay entre aquella persona japonesa y esta persona, pues, en pareja de aquí, ¿no? También me dicen mucho, Ay, es que tienes toda la pinta de ser iraní, ¿eh? Sí, de ser per allá. Y es como, ¿quina pinta tienen las personas que viven per allá? Siempre, ay, ¿aquest cognom? O, ¿com...? Ay, ¿com s'escriu? O no et pregunten, ¿com s'escriu? O, ¿es tu en la seva manera? En Senegal, no hi ha tanta discriminació cap a la gent blanca. Aquí a Catalunya, en canvi, hi ha la creencia que el racisme és ínfim, però, realment, he tingut experiència en la meva vida, un més sentit discriminable. Cuando era pequeño, sí que me causó bastantes crisis de identidad. Me insultaban, me llamaban Negrito, ¿Te has caído en el barro? ¿Por qué tienes este color de piel? Tú, que sí que no, todas veces son miradas de gente. O, bueno, o preguntas. Tienen ciertos estereotipos que la gente cree que, no sé, que soy rapero, que juega al baloncesto. En este caso, me recomiendo a muchas personas que me sentí los brazos, ¿no?, pertenir al catalán y que el árabe sigues segón. Bueno, em recomano posar la foto al currículum perquè es vegi que no porto el filial. Siempre, vull dir, siempre es arriba a un lloc y siempre es explicado en mi vida. Siempre es explicado en mi vida, siempre es explicado en mi vida, siempre es explicado en mi vida. Cuando desde fuera te ven como alguien diferente, pues tú de alguna manera te sitúas en otro lugar. Me duele haberme avergonzado de alguna manera de la cultura de mi madre. Al final no sé com actuar, si com s'actúa aquí o com s'actúa allá. Tenir aquestes rivalitats en una mateixa a vegades és complicat, però no ho canviaria per res. Em fa molt feliç poder viure'm des de dual realitats i encaixar-les. Jo crec que el ser mixt en si no té cap inconvenient. La societat té molts inconvenients. Ser una persona que ha estat criada sota la influència de dues cultures i dues cultures bastant diferents ha fet una persona bastant més resilient. El fet de ser filla de dos mons et fa conscient que en realitat ets filla del lloc, no? Perquè aquí si no obro la boca soc considerada estrangera, immigrant. Quan vaig anar a Ruanda, al país del meu pare, vaig pensar, bueno, per fi seré una més. I no, pesava més el fet que no tingués la pell tan fosca, que tingués certs trets blancs, per així dir-ho. Et fa conscient que tot és construït al final i que fins i tot alguna cosa com el color de pell, el fenotip, també és una cosa construïta. El fet de ser mixt en verdad creo que me ha hecho fuerte. Tienes bastantes crisis d'identitat, tienes dudas, pero una vez pasas todos estos pases creo que te refuerzan como persona. Y la verdad yo muy orgulloso y contento de ser mixto y de representar esa minoría que poco a poco va siendo mayoría. No importa cómo seas o de dónde seas, sino el cómo eres y tus acciones. Así que muchas gracias y que les vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.